Traicionera Traicionera A tus brazos andas huyendo Tu culpa y tu traición Al saber que ya no me amas Es pena para el otro Ahora que te has marchado En mis brazos estarás Entiendo que tú no amas Cantándome te olvido Siga, siga, siga el sabor Mi corazón Sufre por ti mujer Porque eres traicionera Pero me recibe de olvidarte Traicionera Vamos a bailar en un cajero maravilloso Mi corazón va sufriendo Es culpa de tu traición Al saber que ya no me amas Es pena para los dos Ahora que te has marchado En mis brazos estarás Entiendo que tú no amas Cantándome te olvido Y seguimos, y seguimos, y seguimos Que bonito, ay que bonito Ay que bonito ese aposito En la primera guitarra El monstruo El señor de señores Ella está Segundo Flores Deportando su gran categoría musical Para bailar y gozar Y con esa voz Que cautiva corazones Por todo el Perú Por sí Mi corazón va sufriendo Por culpa de tu traición Al saber que ya no me amas Es pena para los dos Ahora que te has marchado En mis brazos estarás Entiendo que tú no amas Cantándome te olvidas Resinación solo queda En mi pobre corazón Sabiendo que eres de otro Nada más serás para mí Resinación solo queda En mi pobre corazón Sabiendo que eres de otro Nada más serás para mí En mi pobre corazón El año más grande Bueno Anda Perú Mañana se va a hacer ¿Qué tal éxidos? ¿Qué te pasiones? ¿Qué tal buenos días?